Y miren, ahorita regresamos a los comentarios y todo esto, pero vean ustedes, este es lo que les digo del sábado 29, ¿sí? O sea, el sábado 29 habrá zonas en lo que es la zona de Nuevo México de menos 21 grados y así hacia zonas, por ejemplo, de Chihuahua, que van a presentar temperaturas de menos 3, menos 4, menos 6 grados en algunas zonas. Entonces, bueno, va a estar bien frío y esto va a extenderse hacia Coahuila, Sonora, obviamente, pues, Durango, San Luis, el centro del país. Todo esto lo veremos hasta el sábado 29, o sea, digamos que vamos a recibir el 2019 con mucho frío, ¿no? Sí, congelados, o sea, con temperaturas gélidas para esa época. Eso me parece, pues, interesante como para ir previniendo ese tema, la fiesta, ¿no? Del año nuevo, irla previniendo por ahí, dependiendo de dónde vivas, obviamente. Y el día de mañana, pues, vean ustedes, como quiera, está frío, aunque no gélido. Si estamos hablando de que en el noroeste y centro del país, sobre todo, pues, habrá temperaturas muy frías de un grado en la mañana. Sobre todo en la mañana y en la noche es donde están las temperaturas más frías en partes de la Ciudad de México. Va a estar a 5 grados en algunas partes y acá para Monterrey también, pues, cercanos a los 9 grados en la noche. Hacia Coahuila también más o menos la misma, la misma idea. Pues, ya más hacia Oaxaca, hacia Guerrero, pues, estarán con temperaturas también frescas, incluso llegando por ahí a los 8 grados en algunas regiones del sur de México. Hacia Mérida estarán las temperaturas también frescas o frías en buena parte de esas regiones. Y en el centro de América, bueno, pues, como ya mencionábamos, sigue contándonos la comunidad que también sigue el frío para allá. O sea, que han estado, pues, este, viviendo temperaturas muy frías, incluso en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en Belice, en este, Honduras. O sea, temperaturas en algunas regiones, bueno, de 10 grados o hasta menos. Así que, bueno, pues, atentos también para allá, para los amigos centroamericanos. También, ¿sabes dónde? Nos dicen que está muy frío en algunas regiones de Colombia. Ah, sí. Ah, qué raro. Sí, sí, sí. Porque ellos no conocen el frío. Sí, no, pues, es que hay zonas como medio altas. Y miren, vean ustedes, por ejemplo, esta región del norte, a ver si alcanzamos a verla. Esta región del norte, pues, tiene temperaturas, pues, gélidas, ¿no? De un grado centígrado. Esto en Colombia, miren ustedes. O sea, hay regiones muy frías en este momento en Colombia. Y, bueno, sí estaban algo sorprendidos los que nos han estado mandando mensajes que qué onda, qué está pasando en Colombia, por qué está tan frío, etcétera. Bueno, pues, y que lo comentara, que por qué, pues, habrá otros colombianos que también estarán con frío. Por ejemplo, Bucaramanga, 16 grados. Málaga, 10. Sacama, 11 grados. Sagamoso, 9 grados. Tolego, 8 grados. Y así, bueno, distintos zonas de esta región de Colombia con mucho frío. Y no es el único lugar, ¿verdad? O sea, toda esta línea que ustedes pueden ver, tiene, pues, temperaturas muy frescas, hasta frías, diría yo. Entonces, pues, bueno, Bogotá, mira, Bogotá, ¿cómo está? 8 grados. Ah, qué raro. Sí, está bien frío, está, entonces, pues, bueno. Creo que no conocen ni las cobijas, doctor. La San Marcos, no la conocen. No la conocen. No, la San Marcos es exclusiva de México, Orgullo. Oigan, busquen, amigos de fuera de México, qué es una San Marcos. Que, bueno, ya está en peligro de extinción. No, ya no existen. Sí, pero existen porque la gente los tiene en sus casas. Ah, claro, los conservamos. Y las venden, este, en Mercado Libre casi, casi como colección, ¿verdad? Sí, la que yo tengo es parte de la herencia de nuestros hijos. Sí, lamentablemente no me la comparten. No. Se enrolla como taco, ¿eh? Bueno, entonces también hacia Quito, Ecuador y toda esta región, pues, temperaturas muy frescas. Quito, 9 grados, o sea, y toda esta zona, pues, con unas temperaturas muy frías. Vean ustedes hacia algunas zonas de Perú, también con temperaturas gélidas. Acá es un poco más normal por toda la sierra y todas las zonas altas que tiene Perú. Entonces, pues, bueno, tienen unas zonas en las que, bueno, son frescas normalmente. Y ahora mismo, pues, gélidas, ¿no? Con temperaturas gélidas en muchos lugares de Perú. Sí que si van a visitar Perú. Cero grados. Sí, si van a visitar Perú, pues, vayan con una buena chamarra, etcétera. En contraste, pues, Bolivia se encuentra como bipolar, ¿no? Siempre así, como que la mitad del lado hacia el lado del Pacífico o pegado más hacia el Pacífico porque no tienen mar. No les han querido dar mar. Este, pues, esa zona es muy fría o más fresca. Pero hacia la zona del este de Bolivia, pues, tiene atender, tiende a tener más calor. Paraguay ni se diga. Paraguay normalmente tiene temperaturas muy cálidas. Y en las mediodías, ven ustedes, o sea, en los mediodías llegan con temperaturas súper cálidas. Algunas zonas, pues, esperan ya para verano que llegan a los 40 grados, etcétera. Así que, bueno, es un asunto interesante. Y miren, acá nos llamaba la atención hace rato a ver si todavía está. Miren, sí, aquí está. Toda esta zona sigue con lluvias. Paraguay, el sur de Brasil, incluso, bueno, para parte de Latinoamérica como Bolivia, Ecuador, Colombia, etcétera. Perú van a tener todavía lluvias y tormentas en este fin de semana. Para mañana, 22 de diciembre. Así que, bueno, atentos por ahí, amigos de aquella parte de América. Y más hacia el sur, vamos a ver cómo, pues, se presentan también condiciones interesantes en el tema de lluvias. Sobre todo hacia el sur, hacia el sur de Chile y un poquito también hacia el sur de Argentina. Se presentan posibilidades de nublados, de chipichipi, de lluvias ligeras, incluso algo intensas en algunas regiones. Y al mismo tiempo, pues, el tema de temperatura está muy bipolar. Del lado argentino hacia Puerto Madryn está, pues, con algo de calor. Aunque, debo decir que en las noches, se están presentando condiciones, pues, muy frescas en zonas por ahí de Puerto Montt o, este, por allá en todas estas regiones de Chile. Pues, están con temperaturas frías, ¿no? Todavía, igual para Argentina hacia el sur, pues, temperaturas muy frías. Así que, bueno, ese es el tema del clima para el día de mañana. Pero seguimos conversando, ¿no? Seguimos conversando nada más un ratito más porque vamos, después de esto, a estar en la ruta verde. Les tenemos varios anuncios que hacer importantes. Así que, vamos a conversar en la ruta de distintos temas. Me dará mucho gusto, pues, estar ahí con ustedes. Viene una etapa muy padre, muy, creo yo, divertida e interactiva para todos. Pero al mismo tiempo, pues, llena, llena de, de, de información interesante. Pero, bueno, a la estrellita Yanko, gracias por estar aquí en la moderación. Un enorme abrazo para los dos. Y, ¿qué onda? Marifer, Sunflower, dice, yo agarré la bufanda, amiga. Yo agarré, igual que tú, agarras a pobretito de bufanda. Están bien calientitos los gatitos. Pero, ¿cuál es su silla favorita? La tuya. Siempre está en mi silla y entonces está bien padre porque me la deja, me la deja calientita. Es como un cojín calentador. Pepe, según los modelos del día 26, nevará en la sierra del norte de Baja California, sobre todo en la sierra occidental. Es verdad, es verdad. Déjame mostrarlo antes de irnos. Este, CP, te mando un enorme saludo. Dice, no, las pantuflas son de, ah, qué padre. Yo, yo quiero unas pantuflas de Alfa. O de Chewbacca también estaría padre, ¿no? Tienes, dice, Pepe, ¿tienes algún sismo en Michoacán? Aquí ya están reportando uno medio fuerte, pero yo no tengo nada. Eh, a ver, déjame checar si, si, si tenemos algún, algún sismo. También le, le pido ahí a SismoAlerta, si está con nosotros. Creo que ahí lo vi. Eh, que nos comente también si a él le llegó algún reporte, ¿no? No, no, no. Este, digo, les conté, pues, los que hay. Baja California, Piyapan. Está la zona de Chiapas, la zona de Guerrero, la zona de Oaxaca, ¿no? Que son las zonas que han estado muy movidas. Vamos a ver el tema, es verdad, hay que ver el tema de nieve, se me estaba pasando. Y, y como viene un frío muy importante, sobre todo para el 29, ¿sí? Viene un frío muy importante, hay que ver, pues, si va a quedar nieve, ¿no? Este, por ahí sería, pues, no, mira. Bueno, por lo menos para los próximos tres días, no hay reporte. A ver, para los próximos días, vamos a ver, los próximos cinco días, a ver si así nos aparece la... A mí no me será nada, ninguno. No, ¿verdad? No, 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 tampoco a nosotros nos llega nada de... De Michoacán. De Michoacán, ¿no? Este, quién sabe dónde lo habrán sacado por ahí ese tema. Gracias por el dato, como quiera estaremos atentos a, atentos a ese tema. Ahorita les comparto el WhatsApp por ahí para que... ¿Cuál es? Para que lo tengan, este... 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 Vamos a ver cuál es... Ah, cañón, está como bloqueado este windy.com. Bueno, ahorita regresamos, ahorita regresamos a ver qué pasa. Tal vez para los próximos diez días venga algo, ¿no? De nieve, puede ser. Mientras tanto, para los próximos tres días, no. Ahorita volvemos a checar qué está pasando. Y bueno, a ver... Déjenme... Ahí ya está cargando. Ahorita que se cargue lo pongo a través de imagen. Se interrumpió un poquito la señal. Gracias, Ale. Richard Ayala. Espero que estemos ya aquí. Y se fue hace rato aquí en Apatzingán. Dice... Será? ¿Lo sentiste tú por ahí? Dice... El último fue en Guerrero y Chiapas. Y el que fue... Buenísimo. Sismo alerta. Sí, pues yo tengo los mismos. Asael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenísimo. Ahí les compartimos el WhatsApp para que lo agreguen. Este... También ahorita les mandamos los grupos, ¿no? Les mandamos los grupos de Face. Fernando Aragonés, ¿cómo estás? Ah, miren. Pues ustedes también los tienen. Si pueden compartir el link de los grupos, se los agradezco. Creo que por ahí los tienen. No sé si pueden compartirlo o no. Buenísimo. Bueno. Este... No sé por qué no se carga, ¿ves? Se queda como... Ah, pues es que Windy de repente... De repente... No juega. De repente falla. Ahí está. Miren, para los próximos cinco días, sí. Sí, para los próximos cinco días, sí viene nieve. Vamos a ver... Vamos a ver ese tema. Permítanme tantito. Eh... Dice... A ver... Eh... Dice por ahí... Vamos a ver, vamos a ver. Eh... Tenemos creo que un testimonio de... De lo que... De los despidos que se han hecho. Obviamente... Ah, de lo del SAT. Sí, de lo del SAT. No, no puedo dar... No puedo dar nombres todavía. Este... Hasta que no me den el permiso de dar los nombres. Porque, pues, no se quieren meter en problemas, obviamente. Pero ahorita les voy a leer un testimonio de alguien que fue despedido, pues, por el tema del SAT. Entonces, pues, agradezco la confianza por ahí a esta persona. Y en el momento en que él me dé el permiso, o ella me dé el permiso de darle el nombre, pues, bueno, ya lo puedo dar. Mientras tanto, pues, voy a comentar lo que ha sucedido en esta parte. Entonces, recordemos que hay un modus superandi muy feo, ¿no? Muy, este, pues, negativo, me parece. Según dice Andrés Manuel López Obrador, que se va... Que se va... Se les va a regresar el trabajo. O sea, que... Que esa no era la idea. Que esa no era la idea. Que la entendieron mal. Y que, bueno, pues, actuó el SAT malamente. Que, en todo caso, pues, a los que habría que correr son a los de arriba, dice. O sea, a la gente que está ganando mucho y que no está haciendo bien su trabajo. Ajá. Pero no a la base. No, no. En todo caso, ajustes. Oye, no estás trabajando bien. Pues, este, esto. Pero no un despido masivo así nomás, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso sea verdad. Y ya lo estaremos reportando. Por eso les pedía que si alguno de ustedes fue despedido de esa forma. Pues, que no se pongan en contacto con nosotros. Y, bueno, pues, tratar de difundir lo que ha estado pasando. Vean ustedes en qué zonas, tanto de Ensenada como de Chihuahua y tal vez Sonora, habrá nieve en los próximos 10 días. O sea, ahí está. Si es posible. Es posible que les caiga nieve en los próximos 5 días. Y miren ustedes qué pasa. En los próximos 10 días se viene, pues, más o menos nieve importante hacia San Felipe. Hacia, bueno, probablemente entre Mexicali y Ensenada. Está un poquito de nieve en la sierra de Baja California. En lo que es por ahí Chihuahua, parte de Durango, probablemente parte de Sonora, por lo que estamos viendo. Y parte tal vez, tal vez alcance un poquito Coahuila. Ojalá que nos llegue a Nuevo León un poquito. No sé si se alcanza a percibir. Pero sí hay manchas sobre Coahuila, por eso lo digo. O sea, si me acerco, a lo mejor se ven un poquito más. Vean ustedes. Se ven también manchas sobre Coahuila. Y pues tal vez un poquito. Mira, se llama Monterrey. ¿Sí o estas manchitas? Pero muy poquito. Pues bueno. Y vamos a ver. Vamos a ver. Más hacia el centro no se ve. No, no se ve todavía nada. Bueno, estos son los próximos 10 días. Que es cuando les digo que se va a empezar a poner complicado el frío. O sea, ahora sí se va a venir el frío con ganas. Pero en los próximos 10 días. O sea, el día 29 es cuando se va a sentir. Y vamos a recibir probablemente en 2019 en algunas regiones del norte con nieve. Qué interesante. Bueno, pues gracias por comentárnoslo. Muchísimas gracias. Aquí está ya entonces el tema. Sí se ve. Se ve claramente este asunto. Bueno.